A los chavales que tenemos en las categorías inferiores y a partir de ahí pues tener una mejor valoración. Un número concreto es complicado, ya te digo, pero sí que yo creo que hay que tener presente que el equipo va a ser completamente nuevo, que cuesta comprarle, que cuesta adaptarle, que cuesta ponerle en marcha y eso es complicado. Yo creo que tienen que venir dos delanteros, dos extremos seguros, en el centro campo tienen que venir algún fichaje más y ya te digo, valoraremos las opciones que nos pueden dar la cantera y lo valoraremos bien todos.